Más de 200 guatemaltecos deportados fueron recibidos en el aeropuerto internacional Aurora, en donde la Procuraduría de los Derechos Humanos estuvo presente para verificar el arribo. En dos aviones provenientes del país norteamericano llegaron los con nacionales de diversos departamentos, en especial según los registros del occidente del país, en la sala donde realizaron la recepción personal de la Dirección General de Migración y una delegación de la Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante de la PDH monitorearon el proceso. Además, les brindó alimentos. Con ese grupo de deportados suman 30.214 personas en los primeros siete meses del año. De acuerdo con Fernando Lucero, portavoz de migración, en el 2013, Estados Unidos deportó a 50.221 personas. Los con nacionales le dijeron al personal de la PDH que es mejor no hacer el viaje porque resulta muy peligroso. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. 50 años.